bienvenidos mi gente te entrega más de mi canal de youtube el 2 calle tv acuérdense suscribirse activar la campanita y que no se lo olvide dejar su comentario ahí debajo en la caja de comentarios bendiciones bueno mientras el movimiento urbano sigue prendido por las cuatro esquinas en el día de lb está hablando sobre roche y rd miente pero antes de acuérdense suscribirse activar la campanita mientras ustedes saben que roche todavía sigue interno verdad entonces mañana es el gran día de presentarse en la audiencia para que un juez decida una decisión sin mandarlo para su casa o dejarlo en prisión entonces para mí para mí para mí yo creo que no sé se reenviará la audiencia para otro día muchos me preguntarán por qué tú lo dices bueno porque ustedes saben que para conocerse una audiencia el acusado o el o el que lo el que van a meterlo preso o algo tiene que estar presente y como ustedes saben que roche ahora mismo se encuentra delicado de salud e interno en la clínica breu lamentablemente porque no queremos que roche le pase nada se encuentra interno entonces yo creo que no sé dará o se o se hará la la audiencia mañana pero nadie sabe si ya se si ya él se encuentra mejor o se está mejorando porque puede ser es un día muy delicado porque eso es un caso que no es cualquier caso es un caso que no es de estar y que relajando ni nada de eso no no es un caso demasiado bastante puede eso decide la carrera de roche si se queda en la cárcel o lo liberan entonces yo creo que no se dará mañana ojalá y que se dé porque yo quisiera que suelten alguna ojalá y se de digo que puede que no se dé porque él está interno y no puede estar moviéndose mucho pero hasta en una silla de ruedas que lo lleven para que le conozcan su audiencia y para mí yo creo que es mejor que él vaya así si se siente mal para que el juez tenga conciencia y vea que no puede estar en prisión el que hay que darle por fuera que hay que liberarlo mañana mañana 2 de agosto martes 2 de agosto hay que apoyar algo desde por la mañana lo mantendrá e informado para que sepan todo lo que esté ocurriendo en la audiencia de roche rd no se puede aplazar desde hoy porque tiene que estar la jueza que va a llevar el caso o el juez presente en la audiencia para poder aplazar la misma entonces en otro caso ahí mismo hablándole de eso yo creo que esa fue la mejor experiencia que le haya pasado a roche rd o que le ha pasado esa que le está viviendo muchos dirán pero como la mejor bueno ya y ya y él va a ver la vida de otro de otra manera su estilo de vida lo pondrá de otro estilo y y cogerá cabeza y porque en realidad yo le voy a decir la verdad yo soy pro movimiento y sigo a roche y yo veía los movimientos que hacía roche roche en realidad no escuchaba a nadie hay que decir la realidad no escuchaba a nadie absolutamente nadie ustedes saben que cuando les le decían algo a roche roche lo que hace un en vivo y le montaba pila al que le al que lo aconsejaba o al que le decía algo entonces ahora en esta altura de juego como él lo dijo en estos días en su historia de instagram donde dijo que él que personas que él nunca pensaba que le iban a estar dando la mano hoy son las que lo están ayudando entonces eso para que usted coja conciencia roche a de él y ramírez oviedo mejor conocido artísticamente como roche rd de que la vida no es como muchos la ven que no que goza y goza no 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 usted tiene que coger conciencia sentarse en su casa decir esto lo bueno y otro malo entonces cuando usted salga de ahí roche rd esperemos que usted implante respeto no que cambie su entorno porque no lo puede cambiar en el sentido de que son su equipo de trabajo y su equipo de trabajo vienen con ellos desde cero y usted se imagina de que yo venga con ustedes de cero luchando buscando un sueño y que cuando esté en la cima lo cambio por otra persona que yo no que yo ni conozco bien no sería bien ahora de que su entorno si lo debe de cambiar el entorno es de que yo me paro todo día y en esa esquina a chelcha y yo sé que eso me está perjudicando no me paro o duró un tiempo sin pararme para que no me perjudique eso es pero no es que él tiene que cambiar el equipo de trabajo no porque el equipo de trabajo que no está forma forma parte de su entorno pero no al 100% y el equipo de trabajo lo que ya ahora lo que tiene que aconsejar o porque roche y no con el consejo ni su ni 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 de él mismo mírame yo soy pero roche y pro movimiento en realidad pero hay que decir la cosa como son ese caso que le está pasando a roche rd no se lo deseamos a nadie digo particularmente yo no solo deseo a nadie pero él es tiene que con el cabeza tiene que sentarse o con el conciencia si él no no ha no ha pensado estos tres meses y días que tiene y semanas que tiene en prisión tiene que meditar tiene que sacar conclusiones y cuáles son las cosas buenas y lo malo porque él sabe que en el momento de que al que él haga cosas malas sabe para dónde va y ahora tiene que cuidarse más de antes él se cuidaba ahora tiene que cuidarse mucho más y dejar eso sota te o de que las 4 la mañana que cualquiera se le puede pegar al lado de él y es un error es un error de lo más grande que se puede que no puede cometer un artista del calibre de él y se dedica a un bajo mundo a bebé a vacilar donde cualquiera se te puede pegar tú no sabes la maldad que hay el hogar él lo sabe la maldad que hay en los barrios y cual cualquiera le puede hacer un daño ahora aunque es muy querido pero cualquiera que quiera buscar dinero como la acusación que le están haciendo ahora lamentablemente que lo están haciendo por lucar el dinero cualquiera le hace un expediente ya él está en el ojo de la justicia esperemos mañana la decisión de un juez o puede ser otro día que lo reemplacen o lo reenvíen pero esperemos de que mañana si se da con dios por delante sea libre o aunque sea libre pero en prisión domiciliaria o que vaya a firmar o presentación periódica como quiera que sea pero que lo liberen porque en realidad mírame yo no le tengo pena a nadie porque ningún hombre se le puede tener pena pero yo estoy diciendo la realidad no puede estar ahí ahora mismo roche no está apto para estar en una prisión con las condiciones de salud que tiene ese muchacho no puede estar ahí porque lo puede perjudicar o puede pasar algo más grave que yo ni quisiera decirlo que se nos vaya ese muchacho perdelo por una supuesta acusación porque no hay prueba pero mañana creo creo que es mañana que sacarán la prueba de las cámaras el set las declaraciones del acusante las declaraciones donde todo donde todo ella lo dice ahí donde ella defiende bastante veces a roche y dice que fue manipulada no me cansaré de decirlo hasta que lo liberen a roche fue manipulada ella hay que entender eso pero nada vamos a esperar el momento es quien decide los jueces son quienes ponen y quitan en libertad a cada ser humano que tenga problemas con la justicia ya la la madre no tiene nada que ver con ese caso ella se se quitó del caso se alejó bastante donde ella dice que no tiene nada que ver con eso que lo liberen y el ministerio público dijo que no que ellos van a tomar el caso en sus manos ya que la madre de la adolescente se descerelló cuando digo se descerelló fue que quitó la querella y dijo que ya no está en ese caso que la desvinculen de todos esos esos rumores y esos casos que ella no tiene tiempo para eso pero nada vamos a esperar cada momento cada minuto del día de mañana el día de mañana será el día más tenso si lo suben a roche en el día más tenso para el movimiento urbano mañana será el gran día y muchos me han preguntado de la demente que ha pasado todavía la mente tiene yo creo que va para dos dos meses o un mes y pi y días en prisión en la calle mujeres hay que esperar que cúmplen los tres meses para ver qué harán si la liberarán o la condenará todavía no están condenados ninguno de los dos ni roche ni la demente simplemente están en prisión bajo investigación no están condenados por eso no lo han recortado a roche rd pero desde que lo condenen o lo liberen algo harán si lo condenan lo recortan si lo liberan no lo van a recortar gracias a dios que lo van a liberar nada ya muy gente ya ustedes saben hasta aquí llega este contenido pero que te suscribas y esperar el día de mañana para que liberen al compañero ya ustedes saben suscríbete suscríbete a